Hola a todos, espero que estéis bien y vuestras familias también, que al fin y al cabo eso es ahora lo más importante en estos tiempos que estamos viviendo. Espero también que llevéis lo mejor posible el confinamiento y bueno, ahora que podemos salir a pasear, hacer algo de deporte y salir con nuestros niños, pues que sea todo un poquito más llevadero. Sabéis que seguimos luchando contra el COVID-19 y por eso os hacemos un llamamiento a la responsabilidad. Acordaros cuando salgáis de casa, pues de todas las medidas de seguridad y sobre todo el distanciamiento social. En esta fase de desescalada que vamos a empezar, es en esta fase cero, nuestro comercio por fin puede iniciar su actividad, eso sí, con cita previa y atendiendo de uno en uno. Los mayores de 65 años tendrán un horario preferente y en las actividades o servicios que se presten, donde el profesional tenga un contacto directo con el cliente, si es cierto que es obligado el uso de mascarillas y guantes. Nuestra hostelería en esta fase cero también retoma su actividad, que tienen ellos muchas ganas, y lo hacen con entregas para llevar. Todavía no vamos a poder consumir dentro del local, ni tampoco en las terrazas, pero esperamos que en la fase 1 todo eso ya sea posible. En cuanto a los hoteles y alojamientos turísticos, ellos todavía no tienen permitido iniciar la actividad, así que tendremos que esperar un poquito para poder disfrutar de ellos. Queremos nosotros agradecer una vez más a toda la labor que han hecho el comercio y la hostelería, que han estado trabajando durante el tiempo de confinamiento para abastecernos a todos y hacernos el encierro un poquito más evadero. Desde el ayuntamiento seguimos trabajando para impulsar a nuestro comercio y nuestra hostelería. Hemos aprobado unas ayudas para ellos de 321.000 euros para darles ese empujoncito a la hora de comenzar la actividad. Seguimos trabajando, no vamos a parar de hacerlo y estamos con ellos. Ellos necesitan nuestro apoyo, el nuestro y el vuestro. Nos esperan con las puertas abiertas. Más que nunca es hora de apoyar a nuestro comercio local y a nuestra hostelería. Gracias.